¡Vamooos! ¿Quién está aquí? ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Es Fulgencio! ¡Sí señor! ¡Eso es! ¡Hemos vuelto! ¡Uh! ¡Vamos! 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 ¡Sí señor! ¡Uh! 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 ¡Hemos vuelto con Fulgencio! ¡Sí señor! ¡Bah! ¡Vosotros lo aclamabais! ¡Vosotros lo queríais! ¡Y ahora y yo estamos aquí! Pero hemos decidido empezar con algo fácil ¿Verdad Fulgencio? ¡Eso es! ¡Se le ve contento! ¡Se le ve contento! ¡A que sí! ¡Uh! 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 ¡Increíble como se menea este Fulgencio! ¡Un par de vueltas! ¡Un par de vueltas! ¡Uh! 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 ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Si es que es feliz con la vida! ¡Uh! 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 ¡A esto lo llama la peonza! ¡Increíble! Bueno, bien. El caso es que Fulgencio y yo volvemos a estar con vosotros Esto de... de que estamos todos hacinados en casa ahí y... sin meterlo, o sea, sin salir y sin ninguna cosa de esas y... Estamos en casa, ¿vale? ¡Jejeje! ¡Ponlo ahí! ¡Muy bien Fulgencio! ¿Qué tenemos hoy para esta gente? Yo creo que hay que darle caña a esto, ¿no? Sí, ¿verdad? ¡Eso es! Y para empezar les tenemos algo preparado fantástico, fabuloso, espectacular ¿A que sí, verdad? ¿Cómo? ¿Que no te acuerdas? Siempre Fulgencio. No, 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 no. Lo del otro lado. Ese, 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 ese. ¿Te acuerdas lo que hemos preparado especial para ellos? ¿Tú estás seguro de que lo quieres hacer? Yo cuando me lo has propuesto he dicho... No sé yo, ¿eh? ¡No sé yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Dale callita! ¡Woo! ¡Diego, se mueve! ¡Diego, se mueve! ¡Increíble! Está bien, está bien. Ok, ok. ¿Se lo enseñamos? ¿Sí? Venga, vamos. ¡Buah! No, el, el cartel de comer, no. Un poquito más a la derecha. ¡Ay! ¡Eso es, Fulgencio! ¡Eso es! ¿Te acuerdas? ¿Sí? Venga, pues vamos a empezar con una entrega súper especial para alguien muy lejano. Tan lejano que no sabemos ni dónde está. ¡Bien, Fulgencio! Ya sabes cómo funciona esto. Hay gente que pide su paquete. Con lo cual tenemos que entregárselo. Y nos dan un helicóptero. Pero... Nosotros no queremos el helicóptero, ¿verdad? Eh, no. No, en serio. Que no queremos el helicóptero. Tira, tira. Acuérdate. Ya te está pidiendo... Eh, eh. Ya se te está bajando el hype, eh. No queríamos ir en avión. Venga, vamos en avión. Total. Está a 500 metros. Si esto... Esto que es para ti, Fulgencio. Cuidado, cuidado. Cuidado ahí. Cuidado ahí. A ver, suelta... Una mano. Suelta una mano. A ver, sujeta. Sujeta paquete. Cógete, cógete. Ahí. Venga. ¿Tú crees que...? Pero, pero... Fulgencio, deslíate. Fulgencio, deslíate. No, no. Para ese. Fulgencio, no. Para otro. No. Izquierda, derecha. Fulgencio. Adelante. Atrás. A ver, coloca el paquete. ¿Dónde dejamos aquí el paquete? ¿Tú estás seguro de esto, Fulgencio? Pero que no te... Fulgencio, que no te relíes. Ahí. Ahí lo tienes. Dale caña. No, que te caes. Fulgencio. Fulgencio, por Dios. Fulgencio, quieto ahí. Che, che. Quieto. A ver. Relájate. ¿Vale? Con calma. Eso es. A ver. Puedes soltar el avión. Gracias. Tranquilo. A ver. Tenemos que colocar el paquete, ¿vale? Tú y yo colocamos el paquete y nos vamos. Venga. Ojo, que vueltas. Con tirabuzón. Increíble, Fulgencio. Pero ponte de pie. ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? A ver. Coge el avión. Coge el avión. Eso. No, 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 no. Pero, pero. Fulgencio, espera. Espera. Espera, Fulgencio. Pero en la otra mano, Fulgencio, en la otra mano. Ay, Dios mío. Que estamos volando. Pero, pero... No, no. Es que solo tienes un... Fulgencio, Fulgencio. ¡Que nos estrellamos! Madre mía, Fulgencio. Pero con una mano, ¿cómo vas a conducir un avión con una mano? ¿Y dónde hemos llegado? ¿Al retiro vacacional? Fulgencio. Sí, tú, tú. Tú estrellate. Pero a mí me ha dejado... Adoretero. Vale, vale, bueno. Escucha, Fulgencio, vale. Si quieres venir hasta la playa... O el desierto, ¿esto qué es? Esto es como el desierto, ¿no? Retiro... Ojo. Cuidado, Fulgencio. Cuidado la bola. Vale, se va, se va, se va, se va. Hace un poco de aire aquí, eh. Cuidado con la arena, Fulgencio. Bueno, pues... Repartamos en nuestro retiro vacacional. Dale, calla, Fulgencio. Fulgencio, escúchame. Eso... Eso no es buena idea, Fulgencio, no. Fulgencio, no. Hazme caso, que eso no... Eso... Fulgencio, no, no, no. Hazme caso. Ven. Eso no es buena idea, aléjate. Fulgencio, aléjate, por favor. Escúchame. Hazme caso, Fulgencio. Hazme caso. Corre, corre. Por favor, corre, que viene eso. No, no. Fulgencio, no. Hazme caso. Corre, que viene. Que te va a coger, Fulgencio. Pero, por favor, que vuelas. Madre mía, si nos están dando dinero por volar. Madre mía, niño. Que estamos en una isla. Y cómo se ha salido de aquí, Fulgencio. Cuida, que te vas a... ¿Estás bien, Fulgencio? Si es que eres de goma, colega. Vale. Te he dicho que no era buena idea. Eso se llama tornado. Y te expulsa por los aires, Fulgencio. Dios mío. Estamos en una isla, Fulgencio. Así que... Fulgencio. Eh... ¿Y tus pantalones? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sigamos! ¡Sigamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Bien, Fulgencio. Ya encontraremos tus pantalones después. Ahora hay que intentar buscar una salida de esta isla como sea. Hay que seguir repartiendo paquetes. A ver, ¿estás viendo lo mismo que yo? Eh... En el agua, en la moto de agua. ¿Sí? Venga, pues, vamos. Cuidado con las gaviotas, eh. Que no sé si habrán comido hoy. ¿Qué quieres, hacer una foto con las gaviotas? Venga, sonríe. Pero es que tus pantalones... ¡Vamos, Fulgencio! ¿Moto de agua quieres? Venga, vale. Dale, calla. Ya sabes, mano derecha, mano izquierda. Agárrate con cuidadito, ¿vale? Cuidado, cuidado, Fulgencio, cuidado, Fulgencio, Fulgencio. Te vas muy deprisa. Ah, pero frena. Vale, calma, Fulgencio, por dios. Calma, Fulgencio, que te vas por todos los lados. Fulgencio, pero, pero, ¿qué haces? Fulgencio, controla, controla. Suave, suave, suave Fulgencio. Suave, que te... Suave, suave Fulgencio. Suave, suave, suave. Cuidado, suave, suave. No, Fulgencio, frena, frena. ¡Fulgencio, no! ¿Qué haces, socorro del puente? Estaba claro. Fulgencio, ¿es cosa mía o acabamos de ver un cangrejo pasar? Sí, ¿verdad? Fulgito con el... Yo también me queda igual. Vámonos. Fulgencio, ¿tú crees que eso es una buena forma de conducir? Fulgencio, madre mía, que te vuelca Fulgencio, pero quiere bajar los pies del techo. Pero, ¿de cuándo se conduce con los pies en el techo Fulgencio, por Dios? ¡Ay, Dios mío! ¡Fulgencio, controla! ¡Fulgencio! ¡Pero, Fulgencio! ¡Ay, Dios mío! ¡Fulgencio! ¡Cuidado, cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡Fulgencio, cuidado! ¡Vale! ¡Au! ¡Au! ¿Estás bien, Fulgencio? ¿Por qué no bajas los pies del techo? O sea, así como se conduce en tu pueblo. Fulgencio, ¿por qué llevas una señal de stop? ¿Por qué llevas una señal de stop? ¡Fulgencio, cuidado, cuidado! ¡Fulgencio, cuidado! ¡Madre mía, Fulgencio! ¡Has aparcado bien, ¿no? Ya veo, ya. Deja el coche ahí. Vamos andando. ¡Bien, Fulgencio! Tenemos una entrega, ¿vale? Os he avisado que ya que estamos en esta isla perdidos, tenemos un paquete que entregar aquí. Así que, ¡vamos a ello! Ya sabes que lo nuestro es entregar paquetes. ¡Eso es! ¡Estamos contentos, Fulgencio! ¡Estamos contentos! ¡Venga, Fulgencio! ¡Repartamos a esta gente lo que pide! ¡Bien! ¿Los barcos también necesitan combustible? Vale, Fulgencio, tú y yo ya sabemos cómo funciona esto, ¿vale? A ver, vamos a investigar. Tenemos que ir a 377 metros. Venga, perfecto. A ver, coge esto. Fulgencio. Cógelo. Ahí, suelo para arriba. Eso es. Ya sabemos cómo funciona esto, ¿vale? Venga, para el coche. Coge. 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 Ahí, empújalo un poquito. Eeeh... ¡No! ¡No! ¡Cuidado! 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 Mira, vamos con... ¡Con propulsión! Yo tampoco lo entiendo Venga, segundo intento, va Dale calla, eso es Venga, con cuidado, eh Que ya sabemos que esto Hace capú Cógelo con las dos manos, Fulgencio, no vayas Venga, dale ritmillo Eso, con cuidado, con cuidado Que esto sabemos que es Con cuidado, despacio ¡Corre, Fulgencio, corre, que se explota, corre! ¡Oh! Cuide Vale, a ver, ya sabemos Seguridad ante todo, bien agarrado Y lo enganchamos, venga Que comience el paseo ¡Vámonos! ¡Vamos a ver el paseo, Fulgencio! Mira el paquete, Fulgencio Que se nos va ¿Qué ha pasado, Fulgencio? ¡Ja, ja, ja! ¡No, ve! Ten cuidado con los remolinos esos Sorprende con los tornados, por Dios, Fulgencio A ver, Fulgencio A ver, ¿tú estás seguro de que quieres llevarlo así? ¿Sí? Bueno, vale, si vas así despacito Vamos bien, venga Despacito, ¿tú crees que va a ir bien la cosa? Yo confío en ti, eh, Fulgencio Muy bien Eso, eso, eso Cuidado, cuidado Cuidado con los golpes No, cuidado ¡No, no, no, no! ¡Fulgencio, Fulgencio! ¡Pero suéltalo, suéltalo! ¡Fulgencio, suéltate que va a... ¿Todo bien, Fulgencio? ¿Sí? ¿Bien? Vale ¡Ja, ja! ¡Bien, Fulgencio! Vamos a ver Todos... ¿Qué suena? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Fulgencio, Fulgencio! ¡No, no, no, que le... ¡Pero, ja, ja! ¡Ya ha vuelto a perder los pantalones, Fulgencio! ¡Cuidado con la ca... ¡La caída! ¡Ja, ja! Fulgencio, ¿pero qué te pasa hoy con los pantalones, amigo? ¿No lo sabes? Bueno, a ver... ¡Ja, ja! ¿Cómo? ¿Qué dices? ¿Que quieres volver a intentar este otra vez, pero en otro vehículo? ¿En ese de allí? ¿Tú estás...? Eso es una cita transportadora ¿Tú estás seguro? Vale Está bien ¿Quieres que lo haremos a la primera? Ya, ¿verdad? Esto no suele ser la primera A ver ¡Dale! ¡Dale! Eso es Vale, suelta mano izquierda Muy bien Y ahora coge el volante El... El... El volante ¡Fulgencio! ¡Que no llegas! ¡Coge el volante! No, pero... A ver Venga, coge el volante Pero... Pero... Va bien... Cuidado Cuidado ahí Cuidado ahí Parece que va bastante bien Cuidado Súbelo Súbelo ¡Fulgencio! ¡Súbelo! ¡Suelta! ¡No, suelta! ¡No, no, no! ¡Cuidado! Bueno Otra entrega ¿Qué se va? Intenta recuperar tus pantalones ¡Fulgencio! ¡A por tus pantalones! ¡Woohoo! ¡Mira, soy súper Fulgencio! ¿Te has tirado un pedo, Fulgencio? ¡Cosa mía! Te has tirado un pedo ¡Nueva entrega de paquete, Fulgencio! ¡Vamos a ello! Venga Dale caña ¡Wow! Es un hielo Fulgencio, es un hielo Hay que hacerlo urgente Que esto se... Se descongela En un bungaló Ojo Ojo Venga Cuidado Cuidado ahí Fulgencio Cógelo Cógelo bien de las asas ¿En qué bungaló es? A 180 metros ¡No, no, no! ¡Fulgencio! ¡Que no se te puede dir eso! ¡Cógelo! ¡Cógelo! ¡Aguanta! ¡Aguanta, Fulgencio! ¡Ojo! ¡Fulgencio! ¡Madre mía, Fulgencio! ¡Pero qué ha pasado! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Cogemos el hielo! ¡Cógelo! ¡Que ha vuelto! ¡Que ha explotado! ¡El hielo, Fulgencio! ¡El hielo! ¡Fulgencio! ¡Coge el hielo! ¡Que se nos va el hielo, Fulgencio! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vamooos! ¡Coge lo que es tuyo! ¡Coge lo que es tuyo! ¡Lo tienes! ¡Lo tienes! ¡Lo tienes! ¡Woo! ¡No me ha recuperado, Fulgencio! Creo que no hay que llevarlo arrastrando por todos los lados, Fulgencio ¡Hop! ¡Hop! ¡Vale! ¡Buenísima, buenísima! ¡Ahí lo tienes! ¡Venga! ¡Ojo! ¡Vamos con el buggy! ¡Vamos, Fulgencio, con el buggy! ¡Eso! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado ahí! ¡Súbelo al buggy! ¡Cuidado! 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 ¡Hombre! ¡Que te das un golpe, Fulgencio! ¡Súbelo! ¡Entra! ¡Sigue! ¡Venga! ¡Que lo subes! ¡Dale! ¡Dale! Fulgencio, que no entramos ¡Échate para atrás! ¡Desencajate! ¡Estás encajado! ¡Eso! ¡Para adentro! ¡Deja! ¡Ay! ¡Quieto ahí! Vale, suelta una mano ¡Coge el volante! ¡Venga! Y con mucho cuidado, ¿eh? ¡Venga! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Fulgencio! ¡Fulgencio! ¡Que vas! ¡Fulgencio! ¿Tú crees que así? ¡Fulgencio! ¡Pero cómo vas así, Fulgencio! ¡Pero cómo que haces! ¡Pero cuidado! ¡Ay! 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 ¡Bueno, venga, venga! ¡Sigue, sigue! ¡Que vas bien! ¡Me has controlado! ¡Me has controlado! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Fulgencio! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Fulgencio? ¿Estás bien, Fulgencio? ¿Sí? ¡Me alegro, me alegro! ¡Pero hemos llegado, Fulgencio! Este coche parece que es bastante robusto Aunque el hielo nos... Parece que nos controla ¡Fulgencio! ¡Calma! ¡Calma! ¡Fulgencio! ¡Ay! ¡Venga! ¡Que lo tienes! ¡Vamos! ¡Que lo entregamos hoy! ¡Que lo importante es llegar! ¡Fulgencio! Recuerda, tú controlas al hielo ¡Vamos! ¡Ay! ¡Con el culete! ¡Salta con el culete! ¡Salta con el culete! ¡Que lo metemos! ¡Sí! ¡Sí, señor! ¡Woo! ¡Fulgencio ha sido entregado! ¿Cómo? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué? ¿Fulgencio? Ah, vale, vale, perdón, perdón Pero pensé que había que entregarte a ti ¿Has visto lo mismo que yo? ¿Sí, verdad? ¡Ja, ja, ja! ¡La manera de salir de aquí! ¡El globo! ¡Nuestro amigo, el globo! Recuerda, Fulgencio, nunca tirarte de los globos Vale, Fulgencio, escúchame Escúchame un momento ¿No crees que vas un poco alto? Hay que ir ahí abajo ¿Tú cómo lo ves? No sabes cómo vas a bajar Fulgencio, ¿por qué saltas? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Dale! ¡Dale! ¡Eso es, Fulgencio! ¡Dale! ¡Dale! ¿Qué crees que puedes volar? No, Fulgencio, no Que sí No, no, no Escucha, escucha Fulgencio Que no puedes volar No puedes volar Que no eres un pajarillo, Fulgencio ¿Cómo? ¿Tienes una idea? A ver, Fulgencio No Fulgencio Fulgencio, no Que así puedes aletear y volar como un pajarillo No, Fulgencio Escúchame Que no Fulgencio No, no Fulgencio 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 Que te he dicho Que no lo haga Hemos vuelto a la isla Y ya estábamos allí Anda Búscate una lancha Un barco o algo Que podamos cruzar Si esa idea te gusta, eh Anda, anda Anda, mira qué suerte Mira Sí Una lancha súper molona Venga Ten cuidado Porque estas lanchas Tienen pinta de ser Muy rápidas ¿Vale? Así que venga Dale, dale Suave Suave Fulgencio Suave Suave Para la isla Para la isla ¿La Fulgencio para la isla? ¿Cómo que no? Fulgencio para la isla Por favor, para la isla ¿Pero dónde vas? ¿Qué te vas a chocar? ¡Madre mía! ¡Pero Fulgencio! ¡Madre mía! Increíble ¡Menudo salto! Sabía que podías hacerlo, eh ¡Sí, señor! ¡El campeón! ¡Eso es! ¡Madre mía! Anda Anda Tira Tira, sal de aquí Que no conocemos este sitio ¡Dale, caña! ¡Vamos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Fulgencio, cuidado! Pero suave Suave El cangrejo El cangrejo Bueno Míralo por el lado bueno Eh... Has aparcado bien En primera línea de plata ¿Qué te parece, Fulgencio? Mira lo que nos han dejado aquí Una furgoneta solo para nosotros O un camioncito pequeño, más bien ¡Madre mía! Mira, si cambias dentro y todo Increíble, eh Cuidado, cuidado Que te estrella, Fulgencio Ya sé que está muy contento Pero con suavidad ¡Eh! ¡Cuidado, pero! ¡Fulgencio, por Dios! Que te chocas con todo ¡Qué cuidado, hombre! Te vas a hacer daño Venga, a ver ¡Una nueva entrega, Fulgencio! ¡Vamos a darle duro a esto! ¡Ojo! ¿Aprovecha el montacargas? ¿Quieren que lo hagamos en montacargas, Fulgencio? Somos profesionales ¿Quieren que lo hagamos en montacargas? ¡Lo hacemos en montacargas! Venga Cuidado, cuidado Ah, mira, es aquí, Fulgencio ¡Ajá! Ya sé Quieren que probemos el nuevo montacargas Para ver si funciona bien Para entregar este tipo de cosas Sin problemas Déjalo aquí ¡Eso es! Vamos, que lo tienes, Fulgencio A ver, mano izquierda Cuidado, espera, espera Aquí tienes dos palancas, ¿vale? Tienes que manejar las dos palancas Ya, ya sé que no sabes Yo te explico, ¿vale? Eso Cuidado, cuidado Baja, baja Baja Y no lo bajas Bueno, venga Espacio, suave Suave No, sube Sube, baja Baja, sube Baja Baja un poco El paquete, el paquete Venga, un poquito para adelante Ahora tienes Tienes Que bajarlo Bájalo Bájalo ¡Eso es! ¡Perfecto! ¡Increíble! ¡Muy bien! ¡Tienes que sí, Fulgencio! ¡Tú y yo sabemos hacer las cosas! ¡Bien! ¡Eso es! ¡Venga! ¿Qué ha pasado, Fulgencio? ¿Eh? ¿Qué? ¿Que te has cambiado a la moda? ¡Ja, ja, ja! Pero, ¿y ese pelo y esas gafas? La ropa lo entiendo Pero el pelo y las gafas Están ¡Ja, ja, ja! Y las zapatillas Me gustan tus zapatillas Así, sí Estírate Porque vamos de nuevo Esto Bueno, parece que no hace nada ¿Qué? ¿Cómo? Dime, dime ¿Qué quieres Meterte dentro? Bueno, no creo que haya ningún peligro En meterse ahí dentro, ¿no? A ver Para adentro Venga, coges carrerilla Y saltas ¿Ves? No pasa nada Fulgencio Todo está bien ¡Vamos! ¡No, Fulgencio! ¡Pero qué ha pasado! ¡Uh! 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 ¡Increíble! ¡Bue! Claro, ¿cómo iba a acabar eso? Venga, Fulgencio Un paquete express ¡Vámonos! ¡Dale gallita! ¡Vamos! Un bidón ¿Dónde hay que entregarlo? Allí, en la otra zona Vale El helicóptero sabemos que es peligroso Así que vamos a utilizar nuestro buggy ¿Vale? Venga Venga Eso es Corre para el buggy Venga, que nosotros controlamos con el buggy Sabemos que el buggy Es indestructible Cuidado, cuidado Ahí ¿Quién a la derecha? ¿Seguro que quieres llevar esos pelos, Fulgencio? Venga, no pasa nada Venga, tú sigues ¡Y tú estás contigo! ¡Ay, mío! ¡Madre mía! Vale, escúchame Sube ¡Pero, madre mía! ¿Pero por qué hacemos esto de nuevo, Fulgencio? ¡Recuérdamelo! ¡Mírale cómo hace el helicóptero! ¡Increíble! ¡Qué dolor! ¿Estás bien, Fulgencio? ¿Sí? A ver Mano derecha Eso es Mano izquierda ¡Muy bien! A tope con ello ¡Vámonos! ¡Ojo! Que hay una Noria, Fulgencio Señora ¡Qué día tan bonito! Sí, pero váyase a casa Que estamos en cuarentena Por Dios Dale, caña Hay que subirlo ahí encima ¿Tú crees que podremos Fulgencio? ¡Es la Noria! ¡Venga, vamos! Sube 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 Eso es Vale, espera Que hay que poner en marcha Pero Fulgencio Fulgencio El paquete El paquete Fulgencio El paquete El paquete Fulgencio Fulgencio Cuidado Cuidado ¿Dónde? ¿Dónde? Pero Fulgencio Vamos a ver Agárrate a algo Fulgencio Por Dios Coge el paquete Fulgencio Madre mía Así Pero Pero Fulgencio El paquete Congelado Para Haz algo Salta Vuela Lo que sea Pero Salta Madre mía Fulgencio ¿Estás bien? Sí Se lo estás pasando Guay Ya tienes el paquete No lo sueltes No lo sueltes Fulgencio Es tuyo Venga Que ya lo tienes Escúchame Lo tienes Solo tienes que dejarte No Pero Pero el paquete Por Dios No me lo sueltes Si lo tenías Vuelve a intentarlo Fulgencio Vuelve a intentarlo Es nuestro Va Una Calcula bien Calcula bien Dos Pero sube la gapa Y Tres Salta Eso es No Fulgencio Escúchame Escúchame Seamos exactos ¿Vale? Sí Escúchame Hazme caso a mí Baja la velocidad Y luego te montas Ah Ahora te ha gustado La idea ¿No? Eso es Y ahora bajas la velocidad A ver Pero que la ha vuelto De la tope Pero Fulgencio Escúchame No hagas No hagas locura Fulgencio Madre mía Que te acabas de ayudar Pero Fulgencio Por Dios Baja la velocidad Fulgencio Paquete En mitad de una noria Vámonos Eso es Eso es Fulgencio Eso es Suéltalo No No Cuidado Fulgencio Cuidado 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 que te caes No Cuidado Uy madre No Fulgencio No No Que haces Fulgencio Por Dios No 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 Escúchame Fulgencio 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 No No Fulgencio Que esa no es buena idea Fulgencio No No Que esa no es buena idea Fulgencio No Válgame Pero que haces Hombre Ha parado la noria Eso si que es verdad Y ahora que hacemos con la vida Fulgencio Has atrancado la noria Pero que hacemos Vamos a hacer una cosa Fulgencio Vamos a hacer que no hemos estado aquí Y nos vamos ¿Vale? Vámonos Que has atrascado la noria Hola Buena suerte en la vida Pero bueno Fulgencio ¿Qué haces? Hola a ti también Pero Que te has puesto un kiojito aquí En el paseo de la playa Si no Madre mía Anda Echa tu bailecillo Vamos Venga Vamos Vamos Venga Que Fulgencio Se nos ha hecho kiosquero Y se lleva el refresco Esa es Esa es Un refresquito Un refresquito Vamos Fulgencio Que tenemos un nuevo sitio Donde ir Una entrega estándar Cuidado Que esto Sabemos Que es bastante Volátil ¿Vale? Suave Suave Eso es Perfecto Muy bien ¿Dónde hay que entregarlo? Vale Allí al fondo Perfecto Sin problemas Venga Que esto lo tenemos Fulgencio No puede salir mal ¿Verdad? Venga Venga Muy bien Muy bien Fulgencio Cuidado Cuidado Endereza Endereza Fulgencio Endereza Fulgencio Eso Cuidado Cuidado un poquito A la derecha Un poquito Un poquito A la izquierda Cuidado Cuidado Fulgencio Fulgencio Suave Suave Que va muy deprisa Fulgencio Fulgencio Que va muy deprisa Tranquilo Calma Calma Suave Suave Páralo 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 Para Fulgencio Fulgencio Cuidado Que te vas Fulgencio 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 Que te vas Fulgencio Fulgencio No me hagas Lupi Fulgencio Todo bien Si verdad Bien amigos A Fulgencio Y a mi nos han dado Un chivadazo De una isla secreta A la cual Nadie ha podido Llegar allí A repartir Así que nosotros Nos vamos Para allá Wow Con un barquito Y todo Increíble Fulgencio Pero para Para Fulgencio Fulgencio El árbol La palmera Fulgencio Por dios Si señor Isla Keister Increíble Y tenemos un barco Para volver Oh 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 Fulgencio Mira lo que he visto Mira lo que he visto ¿Estás preparado? Si Tú también lo has visto Lo sabes Escúchame Escúchame A la de una A la de dos Y a la de tres Uuuu Como nos gustan Las camas en la Cuidado 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 Uff Oh pues ha quedado bien Yo pensaba ya Que iba Venga Vamos Vámonos 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 Uuuu Ojuu 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 Cuela el pescadito Y es urgente Vamos Fulgencio Según la entrega urgente Jamás ha sido difícil Para nosotros Ya Pero dale Jejeje Bueno Fulgencio Ya sabes Cogemos el pescadito Lo subimos para arriba Y ya está Venga Vamos a ello Cuidado 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 Fulgencio Pero tú no El pescado Uuuu 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 ¿Todo bien Fulgencio? ¿Todo bien? Si no Te lo pasas flipa Tienes que soltarlo dentro Pero el pescado no a ti Una Dos Pero no a ti El pescado Ay Ay Esto va a ser duro Fulgencio Esto va a ser muy duro Vale Fulgencio Lo tenemos todo listo ¿Vale? Un pelín más de media potencia Una buena inclinación Y no 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 Tú no te vayas Tú No El pescado Cogelo Bien Fulgencio Ahora sí que sí Estás un poquito inclinado Pero lo conseguiremos Vámonos Sí Uy 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 Fulgencio Casi Ja ja Muy bien amigos Pues en esta pequeña aventura Que hemos tenido hoy Se está acabando ya No sin antes Manejar un super barco Vámonos No sé dónde me va a llevar Fulgencio la verdad No lo tengo muy claro Ojo Cuidado Cuidado con la boya Fulgencio La boya La boya Fulgencio La boya Bueno Al fin y al cabo Es una boya y flota Hay que tener más cuidado Fulgencio Bueno pues Fulgencio Y yo nos vamos a despedir Fulgencio Hoy te lo has pasado genial Sí Verdad Espero que de nuevo Os haya pasado Cuidado Fulgencio Cuidado Que estamos en alta mar Y mira Las islas más cercanas Dónde quedan ¿Vale? Así que Bájate Bájate Baja la tripita de lava Eso es Muy bien Pues lo he dicho amigos Esperamos que os haya gustado ¿Verdad Fulgencio? Eso es Sí señor Que vos lo gusta ¡Wuah! ¡Wuuh! Diga sí Fulgencio ¡Anímate un poco! ¡Wuuh! ¡No lo tanto! ¡No lo tanto! ¡No lo tanto! ¡No lo tanto! ¡No lo tanto!